Mi querida Vanessa, ¿me puede decir la hora? 8 de la mañana, 19 de la mañana. Esta es la voz mágica. Oiga, a esta hora, 8 y 19 de la mañana, es importante la seguridad que uno pueda tener. Y en la empresa donde trabajas. Muchas veces hay empresas que no brindan la seguridad de vida, trabajadores que salen con accidentes, y aquello, las empresas ahora que se maneja la responsabilidad social, es fundamental. Mucho más. Definitivamente, ¿cuántos casos hemos podido observar de tragedias ya fatales con respecto al no contar con una buena seguridad ocupacional? Así es, mi querida Vanessa. Y en esta ocasión hemos invitado a Tony Pule, jefe de marketing de la Segunda Convención Internacional de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental. Bienvenido, Tony. Así es, Jack. Muchas gracias, Vanessa. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, básicamente nos encontramos comunicando que vamos a realizar la Segunda Convención Internacional de Salud y Seguridad Ocupacional. Las vamos a realizar los días 4 y 6 de noviembre de este año 2013. En Guayaquil la vamos a organizar en el Hotel Hilton Colón, de 8 a 6 y media de la tarde. Y en Quito, el 6 de noviembre, en el JW Marriott, en el mismo horario. Bien, Tony. ¿Esta conferencia qué nos traerá? Bueno, en esta convención se van a tocar temas de seguridad ocupacional, de salud ocupacional, valga la redundancia, y vamos a prácticamente actualizar conocimientos, comunicar nuevas tendencias. Vamos a tener los organismos de control, como el IES, con su Departamento Seguro General de Riesgos de Trabajo, que van a comunicar cuál es el nuevo enfoque que va a tener esta entidad. Y asimismo vamos a tener responsables y líderes de opinión que nos van a actualizar en temas de salud y seguridad industrial. ¿Cuáles son los fundamentos más importantes de la seguridad ambiental? Bueno, en la seguridad ambiental es de prácticamente ser responsable como empresa con el ambiente y también obviamente como patrono de cada empresa el cuidar a la que las personas se encuentren saludables y haciendo de forma adecuada su trabajo. Que tengan las herramientas y se encuentren totalmente aptos para que la productividad de la empresa mejore y obviamente cada uno de ellos se encuentre desempeñándose de la mejor manera. Bien, a tu criterio, Tommy, si hablamos hace unos 30 años atrás, salud ocupacional no era un boom como lo es hoy en día. ¿Qué tanto ha cambiado dentro de la vida de una empresa el ya por fin tener estas áreas? Excelente pregunta, Vanessa. En realidad, sí, la seguridad ocupacional actualmente está en auge. Ha tenido una alza considerable en los últimos años debido a los organismos de control. Se encuentran ejerciendo mucho más presión para que los patronos se encuentren poniendo controles dentro de la empresa. Cada empresa actualmente ya debe tener su sistema de gestión de seguridad ocupacional. Entonces nosotros como empresa privada lo que hacemos es ayudar a que las empresas tengan este sistema y aportar a prevenir los accidentes laborales que se puedan ocasionar. Esta convención internacional, ¿con cuántas empresas ya van a participar y otras personas lo pueden hacer? ¿Tiene un precio, un control? Así es, Yaxi, gracias por la pregunta también. Estamos organizando e invitando alrededor de 500 personas por ciudad. Ya nos encontramos casi con los cupos llenos. Igualmente podemos inscribir a más personas que les interese el tema. Básicamente nos dirigimos para que puedan asistir con nosotros responsables y encargados de la salud y seguridad ocupacional de las empresas principales del país. Se pueden inscribir al número 3718-3721-800, extensión 302. Ahí nos dan sus datos y nosotros les confirmamos vía correo la inscripción al evento. ¿Acá en Guayaquil a qué hora empieza la convención? Tanto en Guayaquil como en Quito es de 8 a 6 y media de la tarde. Perfecto. ¿Cuál es la expectativa realmente para todas estas empresas que asistan? En realidad vamos a tener como una primicia de cuál es el nuevo enfoque del SGRT, el Seguro General de Riesgos de Trabajo, ya que está teniendo una nueva dirección y nos va a comunicar como primicia a nosotros, con mucha suerte, cuál va a ser ese nuevo enfoque que va a tener. Y adicionalmente que vamos a comunicar normativas, vamos a actualizar en temas de protección respiratoria, protección auditiva, protección visual y protección contra caídas, que son prácticamente los cuatro temas que atañan a las empresas y que son los riesgos más expuestos que se encuentran los colaboradores. Excelente, éxitos en esta buena labor, Tony, y que las empresas, estoy completamente seguro que van a acoger y van a asistir porque es de vital importancia. Así es, Yaxi. Gracias por asistir a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Amigos televidentes, no se vayan que regresamos enseguida con otra interesante entrevista. Gracias. Gracias.